... Como ustedes pueden ver, la situación es bastante dramática en este sector, donde las motos se están prestando ayuda a bomberos. Si ese fuego llegara a bajar, a pasar de ese sector, ya está todo perdido. Sería amagado el hotel, sería amagado lo que es la meseta. Por lo tanto, estamos viviendo momentos bastante álfidos aquí. Claro, mire, lo que indica usted, si se nos pasa, tenemos una casa más abajo del hotel, también, gracias a Dios, en este momento está lejos, ya. Se está trabajando con bombas de espalda y con cortafuegos a través de palas. Es la solución que tenemos. Lamentablemente no podemos llegar con un carro bomba hasta el sector, ya. Así que estamos en eso, trabajando con bombas de espalda, tratando de que quede pillado en el cajón y que no llegue hasta abajo, porque si llega a pasar abajo, puede que nos tome el otro cerro que está enfrente. Así que en eso estamos trabajando. Está el bombero Catemo, el bombero San Felipe, cooperándonos acá en el sector. Ahora cuéntame, ¿cuál es un bombero lesionado? ¿Estaba todo ok? Mire, tenemos un bombero lesionado que se sintió un poco ahogado solamente, puede haber sido por el efecto del humo, que ya bajó hacia donde tenemos, hacia la entrada del Hotel Jaüel, para que lo vea la ambulancia y lo chequee, más allá que eso no hemos tenido problema. ¿Desde qué hora están aquí ustedes trabajando? Mire, nosotros nos despacharon alrededor de las 2 de la tarde hacia San Esteban, en apoyo a ellos. Yo me vine por este sector a evaluar y decidimos traernos todo el personal de Santa María a atacar acá, ya que allá tiene, como le indicaba, está San Felipe, está Yayay, la Lozán, de Riconá, apoyando a San Esteban. ¿Momentos clave en estos momentos? Momentos clave. Esperemos que el viento no nos juegue en contra. Gracias a Dios, durante todo el día ha estado bien, pero estamos trabajando para que no se nos propague más de lo que ya está. Estoy a metros, al metros del fuego. El viento es el que nos ayuda a que este fuego no se descontrole por nuestro lado de Jaüel. El viento va de este a oeste y lo está empujando hacia el cerro, pero la verdad es que es lo único que nos separa de una catástrofe en Jaüel. Como ustedes pueden ver, el daño ecológico es increíble. El calor que siento aquí es casi inagüentable y el fuego está arrasando con todo. ¿Se siente como estás cansado? Súper cansado. ¿De qué hora estás trabajando aquí? De como las 5 de la tarde. Salí de mi trabajo y me vine para acá. Oye, ¿ha sido difícil? Sí, bien difícil el control del fuego. No tanto apagarlo, sino que es control, por el asunto de viento. Bueno, ustedes ahora están haciendo cortafuegos, están alejando el material. Estamos tratando de hacer un cortafuego, vamos a tratar de meter una unidad que sea de agua para poder controlarlo en lo que es la calle, que es un cortafuego natural. Finalmente, el fuego se logró controlar en el portesuelo a las 2 de la madrugada. Sin embargo, las llamas siguieron consumiendo centenas de hectáreas, pero ya no rumbo a Jaüel.